La Agencia Estatal de Meteorología ha activado por el día de hoy la alerta amarilla en la zona de Sierra y Pedroches por la posibilidad de subir por encima de los 38 grados centígrados. El aviso estará activo entre las 12 y las 21 horas. En la zona de La Campiña la alerta es de color naranja por temperatura máxima de hasta 41 grados. Para mañana el termómetro bajará de nuevo por debajo de los 38 grados. El sábado rondaremos los 30 de temperatura máxima.